¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 29 de julio, comenzamos la última semana del mes con un ambiente un poquito más fresco de lo habitual, como también hemos tenido este pasado fin de semana, con temperaturas que entre hoy y mañana no van a llegar a los 30 grados, pero eso sí, ya a partir del miércoles y ese comienzo de mes de agosto, el jueves 1 de agosto ya esas temperaturas máximas comenzarán a subir y llegaremos ya hasta los 32 grados, pero vamos a ver ahora qué tiempo nos espera mañana martes en nuestra provincia. Vamos a amanecer mañana con cielos poco nubosos prácticamente por todo el territorio vallesoletano, con esas nubes de evolución, esas nubes que se desarrollan a medida que va avanzando la jornada. Tendremos algo de nubosidad alta, sobre todo por la tarde. La zona de tierra de Pinares estará un poquito más despejada en los municipios de Olmedo y Pedrajas de San Esteban. Tendrán un poquito más de sol durante todo el día. ¿Qué sucede con las temperaturas? Bueno, pues mañana van a continuar descendiendo y es que fíjense porque la tónica general van a ser esos 26-27 grados, pero en la zona este de la provincia, en Peñafiel y Campasperó, las máximas no van a pasar de los 24 y 25 grados, unas máximas relativamente bajas. Y en esta zona también se van a encontrar las mínimas más bajas porque los termómetros van a descender hasta los 8 y 9 grados. En cambio, tendremos 11 de temperatura mínima en Valladolid Capital y esos 9-10 grados que se repiten por el resto de los municipios del sur y suroeste de la provincia, por esa tierra del vino, los 27, más o menos, 26-27 de máxima. Por lo tanto, mañana va a ser un día, bueno, pues en el que predomine el sol, como les decía, con alguna nube por la tarde, esas nubes altas que van a dejar pasar bien los rayos del sol y que, bueno, que se desarrollan a medida que va avanzando la jornada. ¿Cómo va a ser los próximos días? Bueno, pues el miércoles, como vemos, ya empiezan a subir esas temperaturas, fíjense en los termómetros, y de cara al jueves, como les decía, ese comienzo del mes de agosto, llegaremos ya de nuevo otra vez hasta los 32 grados de temperatura máxima y de momento, predominio completo del sol. Es todo por el momento, nos vemos esta noche. Adiós. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.